El dirigente del partido cardenista Antonio Luna encabezó una marcha con mujeres en la cual manifestaron su descontento por el alza al precio de los productos de la canasta básica, medicamentos y transporte público. Los manifestantes hicieron el recorrido por las principales calles del centro hasta llegar a la Plaza Lerdo. Estoy instalando los trabajos de la jornada de protesta de mujeres cardenistas en contra de los aumentos a lo que ya he mencionado y va a continuar hasta el próximo martes. El próximo miércoles habrá una manifestación para que las demandas justas de los veracruzanos, como es el caso de los cardenistas, sean atendidas. El líder del movimiento denunció que al encarecer los precios de la canasta básica despojan a los mexicanos del producto de su trabajo, sin quedarles para comer, por lo que piden mejores trabajos y un buen salario, al igual que todos los que protestaron. No es Dios, tampoco que la gente esté embrujada o que tenga mala suerte. La culpa es atribuida al modelo económico que se ha impuesto a los mexicanos y que cada día los empobrece más. No hacen falta más impuestos, hace falta que los programas sociales verdaderamente lleguen a la gente. Informó para Oye TV, Telmechel Miranda.